A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven mate a estas ganas, vamos a llegar a mi cama Lo que todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti De cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo vi la vida por ti Me decido por ti, te decidas por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Taiko Chivadime Colores Yeah Tu sabes lo que yo hago por ti Tu sabes lo que yo hago por ti Lo que es que tú quieres conmigo Que suena el de en voz Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivocas Leleputs Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf***** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón Que yo lo busco Sé, se le nota Más, más, más sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga Sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se, 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 se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no vas a querer parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Tu boca a mi manera es perrear Ya, 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 ya No, beat, music Lo, le, pons Y tú Mi chichi Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Está llorando Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Dijiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Now you're kicking and screaming a big tatla Don't try to get your friends to come Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Toma Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Me chupa la pena profunda Se anda moribula Pa' que no el amor se confunda Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Se cura con rumba Y se pone a brindar Como si el mundo se fuera a acabar Rumba Ella está pura y abusa Salió pa' matar la tusa Esa tusa yo se la quito Y no le pongo ninguna excusa Pero si le ponen la canción Le da una depresión Toma Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar ¡Valecina! 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 Te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer, tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un mujer, es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita, le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita y no deje que se fuera invista Es tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba, ella fue el claspolo Yo nunca pude dudar si me gustaba o no A mujeres como tu escu no les da el valor Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca, contigo perderme Bailando boca a boca, contigo perderme Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte, tenerte Ella me enamoro, ya hace todo lo que pide Ella me enamoro, oh, oh, oh Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte, tenerte Mike Towers, baby Mike Towers, baby Te descubrí Sé lo que quieres, me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabes, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres, baile, baile, baile Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti, yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a ojos cerrados yo misma su lista me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Sí, mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta ahí O al menos una noche y luego siga tu camino Bésame, baby, baby, bésame My power, baby Fancy Ya son las doce a ver, empieza el jangueo Para bailarme y entrele nosotros al festejo There's something you can tell me, quiero beber ron The night never ends, y seguimos hasta que salga el sol Chasing, las mujeres que no, que no le hace perder un hombre para vivir feliz Yo sé tú, si tú eres la que manda Y no es tan fácil que te deje seducir Tú te mantienes y no tienes que dar detalles De lo que tú quieres hacer en la calle Si te la gozas y la vida la vacila Y en la disco se te tiran en chica 12 o'clock, I'm about to hit the streets up And the strip looking like I'm about to hit up Llegó la mami que todo desespera Te deja boca abierta cuando esta negra llega What up? They're trying to keep up But they're just too slow They think that I'm the one, but they just don't know I'm always ballin', I be doin' my thing No tengo por qué hacer, yo Ah, 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 ah I got my money, I ain't worried about what y'all think Oh, 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 oh Ah, 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 ah Don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No, no Yo sé tú, las mujeres que no Que no le hace falta un hombre para vivir feliz Yo sé tú, si tú eres la que manda Y no es tan fácil que te dejes rebusir Tú te mantienes y no tienes que dar detalles De lo que tú quieres hacer en la calle Si te la acusas y la vida la vacila Y en la disco se te tiran en chica Ah, 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 ah I got my money, I ain't worried about what y'all think Oh, 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 oh Ah, 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 ah Don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No, no, no No, no Digan, oh, oh, oh Las mujeres que no Que no le hace falta un hombre para vivir feliz Digan, oh, oh, oh Si tú eres la que manda Y no es tan fácil que te dejes seducir Tú te mantienes y no tienes que dar detalles De lo que tú quieres hacer en la calle Si te la acusas y la vida la vacila Y en la disco se te tiran en chica De una, dos, ya ven, empieza el jangueo Para bailarle y enrearle nosotros al festejo There's something you can tell me Quiero beberron The night never ends y seguimos hasta que salga el sol Amara, la negra Amara Fast life in your tune, baby Tengo una nota Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando lo salto suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los calles muy liban, pan, 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 pan Cuando los salud de Rich Amilly no es Jacob Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo si, hey, take off Va el número uno de Gerruche hasta la USA J-Co tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karol G Recuerdo, arrrr, barré toda la tusa Empecé picando piedra como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide pam, pam, pam Cuando el hazo suena pam, bam, 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 bam Y las pistolas suenan pam, pam, bam, 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 bam Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los calles muy liban, pam, 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 pam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo ceccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Y como la roller que nunca de prensa Bota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Bota pipa y una tipa Está más buena que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Yo la quedo a la para cuando llega el bloque Pila de mujeres en taquicard y sofoque Muévelo, toma a mí, no le pare a na' Vale pandemia y que tu Mario no está de na' Bim, 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 pam, pam, pam Muévalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan Chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, pam, pam Chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, pam, pam Cuando los otros sonan pam, 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 pam Y las pistolas sonan pam, 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 pam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es mulli, pam, 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 pam Tú estás ready Bota, 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 bota Ya, el animal, el criminal, te ven Ad grillXT tranquilo TabktAL Chocale la pared, bota, 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 bota. ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!